Mega Noticias con Paco Ramírez. Debe de ir un perfil no solo preparado, capacitado, sino que atienda a las víctimas de manera responsable. Esa terna malhecha en la que nunca hubo una explicación. Regresen al Estado original a Tania Rodríguez. Se tiene que lograr la unidad entre los senadores, a pesar de que cada quien tiene sus puntos de vista. Yo creo que la línea que viene más allá de Palacio Nacional es muy clara. Va avanzando un consenso, va avanzando un consenso. Contra viento y marea, pero inició esta tarde-noche la discusión en el Senado por la presidencia de la CNDH. Receso tras receso y con divisiones en Morena, PT y Verde y la oposición del PRI, del PAN y de EMC. La reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de los derechos humanos se ha tornado en un largo y polémico debate. No hay consenso y no se alcanza la mayoría calificada, así como lo oye siendo Morena y teniendo esa mayoría. Rosario Piedra ya está en el Senado esperando su coronación, pero pese a ser la peor calificada, pese a presentar cartas apócrifas con una designación, usted se acuerda, vergonzosa y cuestionada en 2019, su reelección no lo sería menos. ¿Qué fuerza se impondrá en Morena? ¿Con quién amarre la presidencia en la CNDH ganará México? Pero bueno, ¿para qué sirve la CNDH? Andrés Solís, adelante. A poco más de tres décadas de su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrenta críticas de organizaciones que consideran que dejó de ser garante de las libertades. Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional. Ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. En marzo de 2024, en su primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, la CNDH anunció que en la llamada Marcha por la Democracia realizada en febrero, hubo prácticas de violencia política contra el presidente. La Comisión dejó de lado su responsabilidad de proteger a la población de los abusos del poder e hizo lo contrario, depender a un funcionario público de la población civil. El mandato de estas instituciones autónomas, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es señalarle al poder, señalarle a los gobiernos cuando están haciendo algo contrario a las normas de derecho, contrario a su función, cosas que afecten a las personas. Desde su creación el 6 de junio de 1990, la CNDH debe vigilar que ninguna instancia gubernamental vulnera o viole garantías individuales. Hasta el 30 de septiembre de 2024, la CNDH había emitido 3.850 recomendaciones, recomendaciones, resoluciones que documentan abusos y violaciones graves a derechos humanos que no son vinculantes ni obligan a ninguna autoridad a imponer sanciones. Del año 2000 a septiembre de 2024, suman 1.270 recomendaciones, siendo las autoridades de salud, el IMSS y el ISTE, las que más quejas concentran, con 404 y 156 respectivamente. Le sigue el Instituto Nacional de Migración con 104 recomendaciones y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 95. Sin embargo, 53 de estas recomendaciones son por violaciones graves a derechos humanos que incluyen desaparición forzada y ejecución extrajudicial cometidas por la Guardia Nacional. Y entre los temas pendientes, está que no hay ninguna investigación de la CNDH por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez acusa a la comisión de solo emitir 13 recomendaciones contra la Guardia Nacional cuando existen 1.816 quejas por abusos cometidos por este cuerpo de seguridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, terminó ya este último receso de los recesos que han marcado esta jornada en el Senado de la República. Hace apenas unos minutos ya se está empezando a discutir esta posible, aunque parece muy franca, reelección de Rosario Piedra. Y Abel Martínez nos tiene. ¿Qué pasa en el Senado? Adelante, Abel. Así es Paco, los senadores iniciaron ya la votación para definir si se elegirá a una nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o si se determina la reelección de Rosario Piedra como titular de este organismo. La discusión se ha centrado hasta ahora en si la votación debe llevarse a cabo de manera secreta y libre o si pueden hacerlo desde su escaño y llevar la cédula a la urna. El oficialismo representado por Morena se ha negado tajantemente a utilizar una mampara para que los legisladores se introduzcan y después depositen su voto en contraste con la exigencia de la oposición. El argumento es que no existe el reglamento en el reglamento de esa medida, pero el cuestionamiento del senador Clemente Castañeda fue que se aceptó que las cédulas fueran firmadas por los integrantes de la mesa directiva para garantizar que solo las boletas firmadas serán válidas. Está decidiendo ese tema, Paco, si habrá una nueva o si se reelige a Rosario Piedra. Pues bueno, ahí está ya. Están en votación en este momento. Se ha abierto ya la votación. Estaremos pendientes. Esto puede tardar poco o tal vez mucho. Será muy larga. Evidentemente, insisto, no se ha logrado el consenso y por eso no se ha logrado la mayoría que sabemos que en la Cámara de Diputados tienen amplia, amplia mayoría Morena y sus aliados, pero en esta oportunidad hay división al interior de Morena y también hay división y otras visiones en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde. Abel, nos mantenemos pendientes. Muchas gracias. Vámonos justamente en ese entorno para platicar con Emilio Álvarez Icaza, ex senador, también ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la Comisión Interamericana. En fin, un conocedor de este tema y conocedor de lo que está pasando en este momento en el Senado. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo valorar lo que está pasando esta noche? Paco, muy buenas noches y por tu conducto un abrazo al auditorio de Meganoticias. Mira, tres ideas. Hay que recordarle al público Meganoticias que la CNDH se hizo para defender a las víctimas. Algo que esta no vio, hoy se tiene que recordar porque tenemos una gestión con la señora Piedra que se ha caracterizado por la omisión, la complicidad y los silencios. Veíamos en tu reportaje uno de los ejemplos más vergonzosos que salió a defender al presidente en la marcha de la Marea Rosa. No solo conveniendo su mandato, sino el mundo al revés. Lo segundo es que hay que entender que la CNDH Paco es una magistratura moral. Es una figura que requiere del reconocimiento no sobre todo de los actores y de la sociedad. Lo que estamos viendo ahora en la reelección de Piedra es justo la antítesis que se utiliza en cartas apócrifas. Que gente del comité Eureka que fundó su madre salgan a decir que no puede ser, que hayan descalificado a la segunda mejor que es Tania Ramírez y puesto a la peor evaluada que es la señora Piedra, pues solo te habla de una pérdida de sentido total, de la mínima ética y del mínimo sentido de esta magistratura moral. Y la tercera, Paco, es que lo que está demostrando pues es que no les importa mucho este tema de los derechos humanos con todos los rechazos y críticas de la comunidad de derechos humanos nacional e internacional y siguen adelante como si no pasara nada, Paco. Oye, esto que mencionabas, Emilio, nada más para que nuestra audiencia tenga el dato exacto. En la evaluación que se hizo para los candidatos, Nacelly Ramírez primer lugar con 15 puntos. Tania Ramírez que ya no está. Segundo lugar con 12 puntos. No es de Morena. Tercer lugar Paulina Hernández. Tercer lugar con 11 puntos. Rosario Ibarra puesto número 15 con un punto. Y así están buscando la reelección. Terrible situación. Y mencionabas tú de la defensa del presidente López Obrador. ¿Qué me dices de las 360 trescientas sesenta y cinco trescientas setenta y cinco recomendaciones en favor de Rosario, Piedra y Barra? Mira, esencialmente lo que hemos visto es que es una comisión que es cómplice o esa aliada del gobierno. Quienes deben estar muy contentos con la posibilidad de reelección deben ser las Fuerzas Armadas pues porque les ha resultado una presencia dúctil, una presencia cómoda porque no ha señalado sus excesos como bien demostraste en la nota y han demostrado las organizaciones de la sociedad civil. También vimos sus silencios, por ejemplo, en la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria y tuvo que haber renunciado Francisco o a Carduño y ni siquiera creas que encabezaron la indignación. Pero también podríamos decirlo así con la crisis de salud en México, por ejemplo, la crisis de vacunas y muchos otros ejemplos que lo que te demuestran es que la CNH ha perdido totalmente el rumbo. Incluso, Paco, incluso sabemos más de la CNH por los escándalos laborales de cómo han corrido a más de 800 funcionarios y contratado a gente o cercana a Morena o gente que incluso ha hecho denuncias públicas de procesos de corrupción o de solicitud de moches. Hay ya un debate público de justo los excesos del secretario ejecutivo Francisco Estrada. Así ha sido difundido y es solo para darte un ejemplo de lo que era una institución autónoma para defender a víctimas y ahora no, Paco. Ahora, pregunta, ¿quién sientes tú que está impulsando? ¿Quién tiene la fuerza para sacarla del último lugar y llevarla a la contienda en esta terna? Y además, ¿con cuál interés? Fíjate, Paco, que yo creo que hay dos fuerzas poderosas que están impulsando a Rosario Pietra. Las fuerzas armadas que la ven con mucha bonomía, pues porque no le señala nada, es más o menos omisa y sumisa. Y también creo que esta va a ser una decisión donde vamos a ver si Claudia Sheinbaum ya tomó las conducciones de Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum tendría mucho más cercanía con Achele Ramírez, la conoció de la Ciudad de México y trabajaron muy de la mano, pero me parece que la señora Piedra pues viene impulsada por Palenque y viene más impulsada por el que ya se fue. Vamos a ver entonces quién está tomando las decisiones porque hay mucha división en los senadores del gobierno y han adquirido cinco recesos. esa división esa línea es más querían que los senadores de Morena firmaran sus boletas enseñaran su voto y se las dieran marcadas eso es inaudito Paco eso es inaudito nunca lo enseñó obligados obligados oye Emilio por último nada más porque ya el tiempo se nos viene encima Rosario Nacelli o Paulina ¿con quién de ellas gana México? Mira yo creo que con esta terna gana el gobierno y no ganan las víctimas creo que tendría que reponerse como bien dijeron las organizaciones de la sociedad civil y que se genere un proceso que dé confianza lo que yo te diría es que este proceso no solo no da confianza sino la verdad la verdad qué vergüenza el Senado Emilio ya tendremos más tiempo de platicar Emilio como siempre agradecido de lo que de lo que nos comentas aquí en Meganoticias gracias a ti que estés muy bien muy bien gracias a ti